A su fin llega el tradicional desfile en los días domingo en la pergola de las banderas. La actividad que se extendió por todo el año, en específico los días domingo a las 11 horas, permitió que todas las instituciones de la ciudad, como colegios, jardines infantiles y otras de ayuda como la Cruz Roja, bomberos, así también círculos sociales, pudieran participar en este acto patriótico. Este domingo 27 de noviembre se realizará el último desfile correspondiente al presente año, donde se invita a toda la comunidad a compartir este momento de chilenidad, donde la familia ariqueña concurre a ver el izamiento de la bandera. Todos aquellos que vieron pasar las diferentes unidades militares de la región de Arica y Parinacota, la Armada y Cabineros, podrán volver a ser parte de estos valores patrios a partir del próximo 18 de marzo del año 2012, donde nuevamente retornará el tradicional desfile dominical. Esta actividad ayuda a fortalecer y acrecentar el compromiso con la ciudad de Arica y con nuestra querida patria.